A ver, dice que hay que ir a la otra pasilla Ah, bueno, vamos a ir Pero dice que al frente de la farmacia, la farmacia dice, vamos a ir Vamos a ir Después, hay cerca de casas ahí Sí, hay un montón de casas y todo No, o sea, cerca de casas descensadas, no Entonces con el carro tenemos que ir a ver No, igual tienen que pasar por donde lo fueron a buscar allá, pues También ahí dice que Ah, bueno, chico Buenas Gracias Secretaria Ok, ok, ok Que huele a cigarro Y este Ok, esa es casa Y aquí es casa también Va, déjame ver Permiso Gracias, con permiso ¿Hay qué hay? Hay perro Ah, pues pase Ella, ella, pasa primero Pase Pase bien Yo tengo miedo que me muerda el perro, cama Se moja aquí Aquí está el primer odio Una perra no Se moja Ay, mire el gatito Qué bonito Ah, sí, hombre Si ya no sirve esto ¿Cuál tiene notado? Ajá Ya no sirve la lámina Así dijeron que había un perrito bonito Así te dirá El perro por lo menos Para que te haga algo Mira el regalo Que me quedaba la náyela Era pilvo siquiera Para que te arrancara la pata Cuéllos Sí, o chambroso Porque ahí estaba la cámara Fíjate No escucho esto Bueno, que camarón así comer Vamos a decir que sí Ay, que está tanto que me criticas Vos a mí náyela Solo por pelear conmigo ¿Qué ganas por pelear conmigo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, perrito Ay, ya lo están amarrando Ya lo amarraron ya Y muerde, verdad Puse Sí, me arranca a pelear Hola Pérez que está contando ¿Ya me la dio o pedí? Diez 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 Y las contamos allá del lado y atrás Las contamos nosotros Que esta experiencia no puede Vite, pez ¿Cuántos tienen atadas? Dos Dos, docenas Vaya Entonces le vamos a dejar dos docenas Para que cambie Para que cambie por lo menos acá Y si alguna le sale alguna buena Para que cambie la parte de enfrente Por lo menos Pero lo de adentro le va a quedar nuevito todo No, me iba a parar pero no me paré Te paraste, sí Vendrán plátano Ya está ahí ya Hola Y la caleta Que la que me voy a la pincel Y es el que iba a morder a pelear No, 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 no Hola ¿Qué es la que tenía chiri? Ajá Esta es dos, tres, siete, uno, dos, dos Vaya, miente ¿Uy? ¿Qué? ¿Para qué sirve eso? Para este copo En el piatano se paran los copos Vaya tres al día Van a ir y vos querés comprar una moto Ah, esto está bueno para manejar moto Y no caerse Tiene la llantilla Ajá, cabal Esta está buena para la diana Que así no va a dar vueltas Sí, verdad, a mí la dan ¿Para ir a seis tíos? Sí, solo la casita esta vale como trescientos ¿Cuántas mil pidas? ¿Mil? ¿Mil pidas? ¿Mil? ¿Y suya? ¿Para ir a seis tíos? No, esto es de ellos Nada más de que como aquel lo había comprado más caro Pero yo les dije, bueno Si quieren dejar de él Mil que les de ellos, bueno Ni más ni menos Pero es bueno ¿Quién quiere abrir un negocio, muchachas? Está buena para que ande hablando gente Yo la puedo manejar ahí ¿Para que ande hablando para seis tíos? Ajá ¿Sabes que tiene este moto? Este moto tiene reversa para ir aquí de reversa ¿Tiene reversa? Tiene reversa Tiene perretería Está chiva Pero modificada Sí No me ha tocado nada Hasta la placa tiene Están hasta un mes Está chiva El relote, mire El relote, ¿a dónde vos? Allá Ahí no la pueden meter Sí, arregla la calle Algún día o en daño así Y roja la quería ella Va Iván, ahí vea ¿Que haga juego con la camisa? Ajá, cabal No está bonita, fíjate Para un tipo de Para hacer viajes Para hacer viajes Para un tipo de negocio Para lo que sea Está bonita Así de poco Aguanta la carga Y qué motor es la moto? A mí Gracias Con lo visto Creo que es un 200 250 En el papel Dice cuánto De cuánto es la Ah, pero esto puede Media tonelada Media tonelada No Tiene buena capacidad Una tablita aquí, mire Esta es la más 150 O la de montada Una tablita aquí, mire Y montada la gente Aquí va a topado de coco Y la señora se está en el coco Sí, es tan pequeño Abajo Así vas a venir ¿Vas a venir? Hasta con un volado Que hablaba Meáfono Hasta con un volado Que habla así Va para mazar Entonces si la compramos Pero que la hueva Ande vendiendo aquí No hombre Yo puedo Yo puedo pasar A vendiendo las hamburguesas Aquí No, está chiva Para vendrán los dos Ponemos la cosita Y todos íbamos haciendo El monte Que comience de allá No, para que lo rente No, no, mire camarón Así que Quiero sacar los carros Aquí No, 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 mire Esto Para servir ¿Dónde diga? Para la playa ¿Tiene que vender? Y le endure Porque es el gran tonta Va a comprar Así es que está chica Ay, ya la va a arrancar Para que le alquile Para que le alquile Ya la va a acabar Armando ya Venga 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 Ya me di Me di gran codo Ahí está el crimen No, es que de allá 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 Ahí está el crimen Vaya, vaya Los cocos Le llevo los cocos Cierra la siguiente Cierra allá Déjame la próxima Cierra allá Vaya el jale Bueno, entonces Ahí le queda La lámina Para que cambie El techo de su casita Dos docenas ¿Cómo? Sí, ya no sirve Está bien podrida Así que ahí le dejamos Dos docenas Miren Bueno Con permiso Gracias Y el perrito A ver que le agarraba Ya gracias Me va a asomar Mi pie Es como que a camarón Lígera Eso creas que se va a ofender Porque le iban metido Pero vos no Si es a de él Y tampoco me iba Y aquí vive quién Ella Yo Ah, usted es su mamá Que vive allá Ok, suegra suya Ah, ok ¿Y usted vive aquí? No Y aquí si de 21 Está peor que allá Usted ¿Cómo dicen que el sol No se tapa con un dedo Mira? No ¿Qué es la lámina? Y aquí si no sirve No 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 Vaya Dope Míramela por favor Pues si vivo la lámina Me da nervio verte eso Ocho tiene Ocho Ocho ¿Puedes contar Dope? ¿Los tendidos? ¿Los tendidos de cuatro? ¿Los tendidos de cuatro? Pero está bien traslapado va Porque está pequeña Tal vez lo que le conviene Acá es un medio corredorcito Aprovechar Y es media agua Ajá Media agua Y usted es medio polvo Ajá Y este es media agua Sí, otra vez Y esta llega lo menos por aquí Sí, por ahí Porque todas las energías Ah, pero cuando está el palo Allá en medio Con amarillo Como 100 watts Bueno, entonces le tocaría Dos y media para que pueda Cambiarlo todo Así que le vamos a dejar Un y media para que pueda Renovar el techo de su casa Un y media papi Gracias Gracias mucho por la ayuda Bueno, muchas gracias ¿Y media estás? Sí, y media Sí, y media Con permiso Y media Aquí estamos como de pasar Ay, mi pasapato ¿Y quién es que vendía? El esposo de ella ¿Y ya no vende? No, es que falleció Ah, falleció Sorbetes artesanales ¿Verdad? Artesanales Aquellos así de bonitos ¿Qué? No, es que falleció Bueno, ok Vámonos ¿Y pa qué preguntar? ¿Para usted? La vez que volvamos a entrar Entró Y ahora Y ahorita también Vámonos a Madrid ¿Y quién? Tiene muertos Rigo El loto Vámonos ¿La conoces? Sí ¿La conoces? Sí Tostado Él andaba al vocal y él andaba a la escuela Siempre andaba Y murió de enfermedad ¿Cómo se? ¿Cómo se? El hijo de él Ah, con él Allí había cuatro Ah, compañera suya era Sí Ah, pero iba a la escuela mismo Pero es que el techo no sirve, cámara Está bien acabado Hola, hija ¿Qué pasó? Sí Ah, pero también ese palo La hoja también está jodiendo ahí Mira, un saite tiene Ajá Yo creo que quitaron la casa Está en la colonia camarada Se quitaron la casa Se movió la casa No, 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 no Permiso El es perfecto Y ellos quieren venderme Ajá, porque... a la muchacha porque como el señor pero si ya no ayuda a lo malo al menos que sólo para nada trabajando en lugares así que no salga a la calle a cabal sólo para nada adentro vaya este a dónde secretarios yo la que me acuerdo la casa de la última que aquí está la que vino pero sí pero están aquí todavía y que no la te apartaron por el descartado a donde dice yo esperaba llegué hasta por allá y yo estaba acomodando me estaba en el carro ya así sin fotomontaje sin necesidad de ayudas sin el de filtros hola qué marimacha qué tal ya como comenzando y con el ranchito este aquí vino a cenar lo primero a ver cómo estaba la cosa gente de corredor sí, el corredor este ahí está el grande y vamos a dormir vaya este usted dónde viviste dónde viviste yo allá arriba ok ahí vino a ver él también ajá se metió adentro usted desde aquí cocalita siempre sí ahí de posada estaba ahí de posada estaba yo ajá aquí es propio aquí mi mamá me dio el solar porque quería la gente y la huerta y la huerta ahí en medio la va a tener adentro la casa va a tener la huerta ajá ajá vaya dos peyes cuénteme ahí por favor enfóquenme 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 aquí apárquenme ah sí porque él no estaba ahí como allá no sé puede ser un hombre Juan Francisco Lima Juan Francisco Lima esta es la casa que yo he movido no no la casa que viene a ver Chuy porque ocho vio vio ah ya sé cuál ocho 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 por el lado ah pero como aquí serían dos tendidos dos tendidos ajá serían ocho treinta y cuatro dos 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 con el que le pones plástico probablemente ah pues ahorita palma o algo ahorita no una palma que don Alfredo me慣le regaló ajá no tengo pero CRISICO puede ser ahí que le pueda poner ajá con la madera también ajá con la madera ajá él me la dio gracias a él olo olo una gente cuando anda así y miren nadie sabía de eso si es familia suya? es familia de la señora de la señora? ahorita para por tu madre no se sabe osea que usted es familia de la jenna familia de la jenna ella es la señora Lulo es la señora Lulo ella es la señora Lulo 3 ella y la que tengo en la casa y la Lidia que sale usted la niña Gladys? ella es prima de mi prima soy? ah pues si entonces ya con el techo ya la madera que le dio don Lulo solo le faltaría ya ver como la entolda como cerrarla y usted va a vivir solo aquí? con mi esposa ah y la señora suya y cuantos niños tiene? tengo 6 4 son 6 por todos? 6 por todos y que edad tienen los niños? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 6 7 8 9